Hola, hola chicos, soy María Falla de Emporio Latinas y el día de hoy te vengo a enseñar cómo vender en la nueva aplicación Wattnot. ¿Qué es Wattnot? Bueno, Wattnot es una nueva aplicación de ventas online en vivo. O sea, estás en vivo, en el momento tú estás interactuando con las personas, con los clientes en la aplicación. Para esto les voy a dejar el enlace aquí, si quieres crear tu tienda de Wattnot, les voy a dejar el enlace aquí, donde les van a dar un regalo de 10 dólares de bienvenida. Ok, esta aplicación se basa en el sistema de subastas. Claro, también está el precio fijo y lo que son subastas. Esta aplicación está en este momento en el boom. ¿Por qué? Porque es algo muy dinámico. Y los clientes van en tiempo real escribiendo mensajes, tú vas mostrando las prendas o el producto que estás vendiendo y ya tienes que tener creados los listados y tú vas corriendo la subasta en el momento y la gente puede apostar. Les voy a enseñar cómo crear, cómo abrir la cuenta de vendedor en Wattnot. Y les voy a colocar un extracto del video de mis ventas de hace algunos días para que ustedes vean y tengan una idea de cómo funciona esta nueva aplicación. Bueno, lo que les puedo decir, mi experiencia me ha parecido súper buena, me ha parecido que se crece rápido, es fácil de manejar. Las tarifas son el 8%. Ellos te quitan el 8% de comisión por cada venta. Y aparte, Paypal cobra el 2.9% más 30 centavos por cada transacción. Entonces, si tú sumas esto, son casi el 11% de comisión de ventas más los 30 centavos que cobra Paypal por cada transacción. Entonces, me parece bien, están súper buenos. Hay miles y miles de compradores potenciales que están descargando esta nueva app y que les está gustando. Y hago una pausa aquí para anunciar que estoy en este momento, he abierto las asesorías uno a uno. ¿En qué consiste las asesorías uno a uno? Son sesiones que vamos a tener vía videollamada, ya sea por Zoom o por WhatsApp, por el método que sea más cómodo para ti, para que no cometan los mismos errores que yo pude haber cometido, para darles consejos, tips, herramientas y todo, para que tú puedas llevar tu negocio al próximo nivel, para que puedas vender como un verdedor profesional y que tú puedas vivir de esto. Y para que puedas salirte de ese trabajo de 8 a 5 de la tarde, donde tienes un jefe, donde el trabajo es tedioso, donde no te pagan bien. Así que si tú quieres hacer lo mismo, no dudes en contactarme, que estoy haciendo las asesorías uno a uno. Escríbeme un correo o escríbeme un directo en Instagram o en Facebook y así poderlos ayudar, chicos. Ok, vamos a la computadora para que vean cómo es el proceso. Ok, chicos, estamos aquí dentro de la aplicación WhatNot y le damos aquí donde dice Sign Up. Colocamos nuestros datos, el correo y una contraseña. Voy a colocarle este emporio latina. Tú vas a colocar tus datos. Colocó el correo y una password. Y le colocas la password que tú quieras. Te va a pedir el número de teléfono donde van a enviarte un código de confirmación. Yo le voy a dar Skip por cuestiones de tiempo. Un nombre de usuario. Le voy a colocar este y le voy a decir que yo estoy interesado en vender en WhatNot. Me va a preguntar cuál es mi género y qué intereses tengo. Como yo vendo zapatos y ropa, yo le voy a seleccionar la categoría de sneakers o zapatos, la de vintage y drift clothing, accesorios y carteras y bueno, lo que tú quieras que te llame la atención. También puedes escoger. Yo voy a colocarle joyería. Y le voy a colocar esas cuatro. Que me interesan esas cuatro. Ajá. Luego de que le da siguiente, te está preguntando que si quieres que nos digas un poco más. Esto nos ayudará a crearte una mejor experiencia para ti. Me dice que que es sneakers o streetwear. Yo le voy a decir que sneakers, que son los zapatos. Y en la categoría de ropa, que es lo que más yo estoy interesada en ropa de mujer, ropa de hombre y ropa de niño. Que en esas categorías, bueno, y vintage también. Que en la parte de carteras de accesorios, me gustan las dos. Y de joyería, voy a colocarle estas. Que son joyas hechas a mano. Le voy a dar siguiente. Tú puedes colocar lo que tú quieras ahí. Y le dices que tienes que turn on las notificaciones. Le digo que sí. Let's do it. Y ya está listo. Mira. Ya está creada la cuenta. Súper rápido y fácil. Aquí tú puedes ver todas las categorías que le dimos. Él nos está sugiriendo para que entremos a ver el show de los demás. Bueno, chicos. Aquí para empezar a vender hay que seguir una serie de pasos. Esos pasos van a llegar al correo. Donde tú tienes que verificar que de verdad eres un vendedor y hay que enviar ciertas pruebas, ciertas fotos o videos de tus productos, de lo que tienes en casa, de tu inventario y colocar los enlaces de la tienda de eBay o de Postmark, la que tú tengas o si tienes las dos, coloca las dos para que te aprueben para ser vendedor. Luego de esto te van a decir que sí y que ya estás aprobado y que tienes que asistir a una meeting o un Zoom donde te van a explicar mucho más a fondo el proceso de cómo crear un live, cómo configurar un live, te van a decir si tienes preguntas, etc. Puedes interactuar ahí con la gente de Whatnot. Una vez que hayas terminado ese live, esa meeting, ellos ya te abren para que tú empieces a crear tus propios live y empieces a vender. Entonces, luego vas al correo, verificas el correo y verificas el número de teléfono. Aquí te está diciendo que tomes un segundo para verificar tu correo. Le damos aquí y listo. Con esto verificamos el correo. Aquí está mi perfil. Ahí me dice, tengo cero seguidores y cero following porque esta cuenta la acabo de crear aquí en vivo con ustedes. Aquí te está diciendo entonces, apply to sell. Ahí le vas a dar para aplicar para ser vendedor y te va a llevar aquí a esta página. Te va a decir que estas son las reglas. Que para mantener la seguridad de la comunidad, por favor, siga las siguientes reglas o puedes perder la habilidad de vender en Whatnot o ser cargado de un fee. Te está diciendo que la norma es enviar dentro de los dos días hábiles después de haber ocurrido la venta, empacar los productos de manera segura, no vender cosas que sean counterfeits, o sea, que sean imitaciones. Aquí no se pueden vender imitaciones, todas las cosas tienen que ser originales de marca y no mentir acerca de los productos, por ejemplo, la condición. Si tú dices que un producto está en excelentes condiciones y le llega con un hueco o con una mancha al cliente, entonces te está diciendo que digas la verdad acerca de la condición de los productos, que seas nice con la gente, respetar la comunidad y que siga sus políticas. Le das aquí agregar, ahí agree y me pregunta en qué categoría estás interesada en vender. Yo le voy a decir aquí en este caso de ropa, que es subcategoría ropa de mujeres y le digo aquí siguiente. Aquí me va a pedir la dirección de retorno por si acaso hay algún retorno, tienes que colocar aquí la dirección. Ok, una vez que hayas agregado tu dirección, te vas aquí, tienes que colocar un método de pago porque es una forma de validar de que tú eres una persona verdadera y que eres un vendedor serio. Coloca los datos de tu tarjeta. Ok, luego de que hayas colocado tu tarjeta de crédito, ellos necesitan verificar tu ID. Le damos ahí donde dice verificar ID y hay que subirla. Tienes que subir una foto de tu ID, de tu licencia. Como se me olvidaba decirles que esto es para la gente que vive dentro de los Estados Unidos solamente para aquellos que vivimos dentro de los Estados Unidos podemos vender en Wattnot así que tienen que subir su licencia. Y aquí les va a pedir qué tipo de documento, si es la licencia puede ser el pasaporte o una tarjeta de identidad que tengan. Le escogen qué tipo de identificación van a usar y le dan siguiente. Y aquí te está diciendo que ellos van a utilizar tecnología biométrica para verificar tu ID. para confirmar tu identidad y que no hayan problemas de fraude o de robo de identidad. Tienes que permitir el uso de la cámara y aquí subes las fotos y ya está listo. Te está diciendo que gracias por proveer la información y que te va a contactar si necesitan detalles adicionales. Puedes entonces ya has pasado el prechequeo de la aplicación ahora llenar la aplicación aquí le das aquí a Gris confirmamos lo del número de teléfono me pregunta si soy mayor de 18 años para vender el whatnot le digo que sí que cuál es mi más grande plataforma de social media yo le voy a decir aquí que es YouTube el mío y me está pidiendo el profile link de YouTube yo lo que tengo que ir es copiar el link de mi canal y lo pego aquí en el caso de ustedes si es Instagram o Facebook o si no tienes ninguna de las dos pues le colocas ahí estaba la opción de que ninguna de las dos copio y pego mi link este es mi link de YouTube le doy aquí ok que en qué plataforma vendo yo más yo le voy a decir que en eBay y que le deje el link de tu cuenta de eBay aquí van y copian y pegan el link de la cuenta de eBay que si tengo un negocio registrado puedo colocar el EIN y que si no si yo no tengo EIN si no tienes empresa registrada una LLC o una corporación dice que puedes usar el botón amarillo para darle skip le damos aquí que cuáles fueron mis ventas en los últimos 90 días que selecciones una opción si vendiste de mil de cero a mil de mil a cinco mil o de cinco mil a veinte mil yo le voy a colocar esta tú puedes escoger la que tú quieras que cuál es el valor de mi inventario que cuánto tengo yo en inventario yo le voy a colocar que tengo de cinco mil a veinte mil ustedes pueden colocar de cero a mil lo que ustedes quieran hay aquí me está diciendo que le coloque una foto de mi inventario o un vídeo dice puedes seleccionar dos fotos adicionales o vídeos después de este paso vamos a seleccionar aquí una foto yo le voy a colocar esta foto verdad y le doy ok si esto es opcional si tú quieres agregar más fotos puedes agregarla aquí vamos a agregar otra yo voy a colocar esta otra foto y le das ok si quieres otra foto se la colocas o vídeo yo le voy a dar ok no quiero colocar más que provees que proveas información adicional que te gustaría que el equipo considere cuando estén revisando tu aplicación por ejemplo porque quieres vender en whatnot si tienes mucho acceso a inventario cosas adicionales de social media de perfiles etcétera etcétera lo que tú le quieras agregar aquí lo puedes hacer aquí te está diciendo cuál fue la primera vez que escuchaste acerca de whatnot entonces aquí le va a decir si fue a través de un influencer o de otro vendedor yo le voy a colocar que fue aquí a través de otro vendedor y que cuál es tu principal goal o tu principal meta en whatnot entonces soy un creador de contenido de youtube e instagram y quieres expandirme a whatnot tengo un trabajo a tiempo completo y quiero usar whatnot como un segundo ingreso quiero construir un negocio online utilizando una tienda de whatnot soy entusiasta en esta categoría o no estoy seguro cuál es mi meta ahora o quiero ser de whatnot mi negocio full time fuente de ingresos yo le voy a colocar en este caso le voy a colocar esta puedes colocar lo que tú quieras que si tú consientes que te hagan un background check que ellos chequen tu ID a ver si tienes antecedentes penales y esas cosas hay que aceptar y listo está listo por aquí solamente queda esperar que ellos te envíen el correo de confirmación y si en caso de que haya sido aprobado te van a enviar otro correo diciéndote que escoja la fecha y la hora de la meeting o el Zoom que hay que hacer para que es obligatoria la asistencia para que escuchen la charla y ahí te explican todo el proceso con más detalles y ahí te van a activar tu cuenta para que empieces a vender hey guys welcome thanks for joining me today we are doing some clearance some sale on shoes and clothing so you can go ahead check the list if you like something on the list just let me know I will be showing you guys what has happened ok para los chicos de youtube estamos en vivo en una venta de whatnot estare mostrando algunos zapatos que estan en descuento y ropa tambien asi que pendientes ok por aqui tengo this one is the brand is lame brian lame brian starting on $3 guys this one is size 10 wide 10 wide for women beautiful ankle boots scoot out right here on the upper zone scoot out block heel size 10 wide brand new new without box new without box this one is starting on $3 if you like it say room guys switch on the upper side para mi mujer que ella es 7 que es en talla 7 7 te gustan estos mando bueno podemos hacer un bundle para que te salga mas barato el envio hacer uno solo si quieres mira este otro es de la misma marca ya viene el verano viene el calor y estos son tallas 7 steed mother sandalias son de falsa piel de serpiente colores como gris entre gris negro y crema nuevo con caja también si esto empiezan en 10 son en 10 nuevos con caja son de buena marca son estimare ok me avisa si te gustan estos ok entonces serían 18 dólares voy a hacerte un bundle aquí para que salves en el envío déjame a ver como va a ver cuánto esos son livianos pesan y dos libras los dos juntos ok está corriendo para ti este mando reyes el bundle de los dos pares de zapatos gracias mando muchas gracias por comprar de mi están listos aquí para ti si quieres ver algo más me avisa también puedes ir a la tienda y ver que más tengo ok chicos muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final del video espero que te haya servido espero que hayas aprendido muchísimo espero que se animen a abrir su cuenta en whatnot eso sí whatnot es un poco como ya pudieron ver en el video es un poco restrictivo tienes que ser de verdad un vendedor serio ellos tienen que ver que tú de verdad tengas una tienda ya sea en ebay ya sea en postmark o en otro de los mercados para que ellos puedan aprobarte y tienes que enviar ciertas pruebas ciertas fotos el link de tu tienda en postmark o la tienda de ebay entonces los que ya estén un poco encaminados se los recomiendo muchísimo sin embargo como les anuncié he abierto las asesorías uno a uno para ayudarlos y llevarlos de mi mano para que no cometan los mismos errores darles tips consejos herramientas etcétera etcétera para que tú puedas llevar tu negocio al próximo nivel y puedes hacer esto de manera profesional y puedas hacer de esto un ingreso fijo mensual así que envía no dudes en enviarme un correo aquí te voy a colocar el correo o enviarme un directo en instagram o en facebook sin más que decirles me despido espero que estén bien espero que tengan muchas ventas chao 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 chao